¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Yo soy una empresa más que todo familiar y gracias a eso nos está yendo bien y más que todo yo en el aspecto futbolístico que estoy un poco alejado del campo pero ahora apoyándola en esto. Cuéntame María, ¿cómo nace la idea? Bueno, la idea nace un poco en mi país porque yo soy de Argentina, pero bueno, quisimos trasladarla acá. Cuando vine quería hacer algo y bueno, él me apoyó y empezamos a poquito. Estamos empezando y bueno, lo mío es el diseño. Yo soy diseñadora de indumentaria y bueno, quise seguir con mi profesión en realidad. Y deciden poner en el negocio lo que es ropa tanto para varones, para caballeros como para damas. Sí, sí, empecé con caballeros porque, bueno, teníamos más contactos masculinos pero ahora empezamos a abrir un poco las ramas. Claro que sí, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro. Entonces yo me imagino que por ahí las chicas también querían. Esto es un poquito acerca de la ropa, ¿no? ¿Cómo es? ¿La confeccionas? ¿El material? Háblame un poquito acerca de eso. Sí, bueno, las telas son todas de acá, son todas de... es hecho en Perú, Made in Perú. Y ahí, por ejemplo, mientras María nos está hablando, vamos a... estamos viendo las imágenes de lo que es la ropa que ellos están promocionando. Sí, bueno, como te decía, es todo hecho acá, la tela la compró en Lima. Trabajo con una tallerista de acá mismo de Chiclayo que se llama Teresa. Bueno, hacemos nosotros nuestra producción. Es decir que, por ejemplo, las personas que quieren adquirir la ropa, ¿yo voy y voy a encontrar la ropa o tú me vas a asesorar y me vas a confeccionar las prendas? No, es decir, la colección ya está hecha. La colección, bueno, como estamos viendo, armamos un catálogo. ¿Su modelo exclusivo es el CUTO Guadalupe? No, son varios jugadores que... ¿Es la imagen de tu empresa el CUTO? No, no solamente el CUTO. Estaban de su coheto, Luis Tejada, mis compañeros, ¿no? Por ahí también ustedes, ahí hay modelos, se han agarrado los modelos, los jugadores, ¿qué mejor que ellos para que luzcan las prendas, no? Así es, así es. Bueno, entonces, como te decía, hicimos una producción, la llevamos a un catálogo donde pueden verlo por página web y estamos próximos a poner la tienda, ¿no? Estamos tratando de abrir el 28, si Dios quiere. Y bueno, sería en la Galeria Boulevard, así que vamos a estar ahí. ¿Tú estás luciendo los diseños de tu esposa, Roberto? Sí, justamente este polo es confeccionado por ella, ¿no? Con un diseño que se puede pasar también acá adelante, ¿no? Pero a ver, pues a ver, muestra, muestra, de repente por ahí lo compran, a ver, ahí, ahí las cámaras, a ver, ahí está. Y en la parte de atrás, ¿qué tiene? Sí, la capuchita. Ah, la capuchita, ahí está. Mira, y como dice María, todo es, el material es 100% peruano, ¿ah? Sí, sí, así es. Bueno, la tendencia viene un poco de Argentina. Es un poco distinto a lo que se está usando acá. Estamos empezando a hacer cosas más locas, a ver si se animan a usar. Pero sí, la tendencia es de allá, básicamente. Ahora, ¿esto es no solamente en lo que es de repente los polos, la parte de arriba, sino también en... No, sí, sí, todo, todo. Hacemos casacas, chombas, pantalones. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es la propuesta que ustedes están ahorita ya pensando para lanzarla para la moda acá en Chiclayo? Bueno, estamos usando bastantes telas con brillo, gifón, bueno, lo que es pana, que se conoce acá. Pantalones de drill con... también con... algo más loco, ¿no? Camisas. Camisas, todo, claro, y poniendo la moda. A veces aquí como que... ¿Cómo ves tú, María, la moda acá en Chiclayo? La veo... a ver... es como muy clásico todo. Claro, como que aquí, de repente, a mí me gusta algo, pero tengo que ver a alguien que se lo ponga para ellos... No nos atrevemos, ¿no? Bueno, a vos te pasaba un poco eso también. Cuando él llegó con esta ropa, al principio nadie se animaba y de a poquito fueron... ¿Qué te decían, por ejemplo, qué comentario tenías, Roberto, que está bien calladito? No, lo que pasa es que cuando yo vine de jugar a Argentina, estuve más o menos un año por allá, y llegué acá al club como que... me miraba un poco raro por los temas del pantalón. Porque si podemos ofrecer ahí en las imágenes, el pantalón es un poco con caída, como que a la gente le parece un poco raro, ¿no? Pero de pronto, después un compañero, otro compañero, otro compañero, y de pronto la gente ya te va pidiendo por las calles y se van animando más que todo, ¿no? Son tiros largos, extra largos casi, con tirón. Igual que en la mujer, ¿no? Se repite ese patrón del tiro bien largo. Ahora, lo importante es que tú siendo aquí ya es tu profesión, o sea, también puedes asesorar, ¿no? Antes de... porque hay que ver también quiénes pueden usar esto, o todo... este diseño le queda todo de repente. Bueno, en realidad... sí, que todo el mundo puede usarlo. Es cuestión de llevar la prenda con personalidad y que no te importe, ¿no? Si te gusta, ponétela. Pero, bueno, sí, obviamente hay gente que le queda mejor por el tema de los pantalones pitillos, ¿no? Bueno, a los jugadores, como hemos visto, les queda muy bien. Claro, claro, pero ellos también por el cuerpo atlético que tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, a mi camarógrafo, ¿qué le pondría? No, también, también le quedaría bien. Porque él tiene bastante personalidad. Ah, importante. Claro, creo que sí. Claro, así de repente consigue enamorada ya de una vez, ¿no? Cuéntame un poco, chicos, acerca así como este proyecto. Ustedes están pensando, bueno, me comentaban en la apertura de su tienda, ¿qué otros proyectos de repente tienen en mente ya? No, nosotros, aparte de estas cosas, yo, aparte de lo que soy futbolista, estoy en el tema de construcción, hago departamentos, esas cosas, y aparte, este es un tema más que todo para mi esposa, ¿no? Que le gusta más, este, lo que haya estudiado. Y es bueno siempre, como esposo, apoyarle en eso, ¿no? Claro, claro, me parece, me parece muy bien. Y eso, ah, que qué bueno que queden este ejemplo aquí, ¿ah? Para todas las personas, apoyar a las esposas, lo más que, sobre todo, ese negocio familiar. Sí. Sé que las doy muy bien, porque dicen que son los más exitosos, ¿ah? Ah, sí, ojalá. Para las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden entrar ya y encontrar de repente estos diseños o entrar en contacto con ustedes para lo que es las prendas de ropa? Bueno, nosotros tenemos una página web que se armó hace poquito, es www.viequito lindo, con V chica y Q. Villequito. Viequito, de Vieco. Ya, Viequito lindo. Exacto, con V chica, Q, U y latina, punto com. Esa es la página. De ahí tienen un link para agregarnos a Facebook. Los pedidos se pueden hacer por mail, pueden pedir ahí mismo por la página. Y bueno, próximamente, el local, ¿no? Esperemos estar ahí, es el Z2 de la Galería Boulevard. Ahora, coméntenme un poco así, hablando como, de repente, el nombre de la página. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Significa algo en particular? Sí, yo tengo un hermano que asumió la rienda de la casa desde que falleció mi papá. Y gracias a él, día a día, uno quiere ser grande, ¿no? Inspiró mucha confianza, asumió el rol de padre y gracias a él hago todo esto. Dime, María, ¿y tú cómo le dices a Roberto? ¿Cómo le llamas de cariño? Amor. ¿No le dices cucurucho? No, no le digo cucurucho. Ni cucurucho, ni Tony, ni nada de eso. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y yo sé que a ti, Roberto, por tu tiempo, por el tiempo de los dos, por estar aquí y sé que les va a ir muy bien, ¿no? Con este negocio. Gracias. Y vamos a estar a la expectativa también a ver si empezamos a imponer la moda, pues, acá en Chiclayo. Ok, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Si volviera pediría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mí.